Mojito Fernández y Romanzo, José Lacio y Pacián, para mi puta, mi juco, Jaime, Chilala, Ayayayayán, Moyo Borno, Lumbia, Llevo en mi pecho un triste fracaso, Llevo en mi alma tristeza y dolor, tu juraste amarme eternamente, yo te di todo mi amor, en cambio tu me pagaste con mentiras, que dolor llevo en mi corazón, y al saber que fui engañado. A pesar, que te entregué mi corazón, me pagaste con mentiras, hoy en Mujer Ingrata, para las amigas de Eduardo Fernández, Llevo en mi pecho un triste fracaso, Llevo en mi alma tristeza y dolor, tu juraste amarme eternamente, yo te di todo mi amor, en cambio tu me pagaste con mentiras, que dolor llevo en mi corazón, y al saber que fui engañado. Tu juraste amarme eternamente, yo te di todo mi amor, en cambio tu me pagaste con mentiras, en cambio tu me pagaste con mentiras, que dolor llevo en mi corazón, y al saber que fui engañado. Saludos para la gente de las Malvinas, para Tracy, Milagros, Gianmarco, Yuri, Miller, Reynaldo y Elf. ¡Vaya Malvino, saludo! ¡Ya van, Reyn! ¡Brenmigas de Hermosa! ¡Para Vicumba y a Marco Sánchez! ¡Convenciones de Eduardo Fernández! ¡Enricón! ¡Qué lina nación, ¡Bredón! ¡Asepúlique Hermoso! ¡Bredón a la gente!